adivina dónde estoy miren raza buenos días buenos días acabamos de llegar aquí a las islas estamos tirando cañas andamos ahí con el compagüichu acabamos de tirar bueno todavía no lo acabamos de tirar y estos pescados ya nos estaban esperando aquí el compagüichu se despeda ron badri ya está empanizado miren pero como todavía no tendemos las cañas miren ya se tiró un bagre yo me tiro un esparevas dirán los deportistas que eso no se comen no lo han probado pero yo sí me lo como bien sabroso en ceviche empanizado regresamos a la famosa isla miren hay unas cuantas cañas para que no digan que no traemos cañas miren ahí nomás para pasar el rato de último momento nos vinimos hoy en la mañana se nos canceló el trabajo y a uno como no le gusta la pesca si hace el rogar vámonos a pescar y como estoy a cinco minutos del lago ya sabe mi raza ahorita si hay más captura nos vemos saluditos aquí cargamos uno que lo anda probando anda probando su kendi a ver a qué le sabe miren anda probando su kendi a ver a qué le sabe saluditos banda ahorita nos veamos ahí está ahí le gustó su kendi ya ahí le gustó ahora sí ahí viene 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 dijo aquel qué bonito brincas así vas a brincar en la cazuela ahorita vas a ver no espare tranquilo firulais tranquilo firulais esta es la que hiciera la de los torneos mira mira a ver chula banda tan chiquitos miren estas son las que ocupan los de los torneos pero como yo las ocupo para comer ahorita tenemos raza se vino otro mi raza se vino otro le cayó en el mero diente ahí viene madre madre extraño ese sonido que me dejó el estripe la última sensación dijo el de la rola hace un sonido andan activos los los esparevan mi raza véngase aquí al lago danielle agárase en un parque traigas usar piece en jerry cortaditos Un buen café Y aceite si quieren cocinar Si le gustan los chuntes pues Si no le gustan los chuntes que se le va a dar Se lo comió como en Juan en casa De pechito lo agarró, miren Como en Juan en casa se lo comió Hay que hacerla de dentista Hay que sacarle su diente Se lo comió hasta cuaje Ya se va a quedar ahí en la casa Saludito anda Ahí viene otro, el compagüicho Les pares Se voltó No, ahí viene, viene Se peló Ni modo jugó Jugó con tus sentimientos Ahí viene Está nadando para enfrente No Está nadando hacia enfrente Se peló Se llevó todo Ni modo, no quiero ir para la cazuela Ahorita nos vemos Si hay otro Ya, salió otro, miren Y yo sigo con la tocedera todavía Ahí está, güey Ahí está Y yo dije desde hace rato Va a estar pegado Ahí se pegó otro, miren Dice Llévame Qué madre Uy Uy, los ando dejando hasta flojos Se me abrazé toda la tercera Por dejar los flojos No, pero si está amarrado todavía No Para el lado de Baltazar Ni modo Se le va en dos Creo que ahora sí le gustó Raza Ahora sí probó el candy Ahora sí, ahí viene Ajá Dijo aquel Ahora sí se comió lo prohibido Madre, regresó por él ¿Cómo depende? Madrecito, mírenlo Y está chiquitito Viene peinadito Y viene a peinadito, miren Ajá 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 ¿Quién es su papi muñano? Dile, ve ¿Eh? Está bravo esa calle La que vamos a tirar Están bravos los pescados Tienen hambre Mira la raza Dirá la raza Que puro cochino Bagre, pero Es lo que hay Lake Lenier, miren Es lo que hay Ajá Como quiera no se comen Nomás en caldito Como dijo el compa Ricky Con su lagrimita de limón Con su jaibita Camarroncita Que te agarre un domingo Bien crudo Ay Está nueve morraza Aquí le seguimos Se acordó Que le iban a sacar Papá Creo que es striper Íralo Íralo Ajá Creo que es striper Nada muy para las orillas Sí Creo que es striper O un spare Striper Te dije Ajá 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 Casi que ni le conozco Al striper Ve Miren raza Esto es lo que andamos buscando Papachito Papachito Devorada La conocí porque salió para arriba Miren racita A eso venimos A eso venimos A buscar striper Pero Venimos a salir los otros Está cara la carnada Y la gasolina Pero está lejos Y luego está lejos Aquí a cinco minutos De mi casa Saluditos Banda Ahorita nos vemos Hay que echarlo a la olla Ahí viene otra raza Ahí viene otro Ahí viene otro No se quiere andar Por vencido Los pescados ¿Va a ver? ¿Va a ver? Así va la marmacha Ahí viene otro No pasa nada Mamá Ahí viene solito Míralo Le subió Vienes del apuro No, ya no se salva ¿Quiere pinza? O ya se soltó Sigue la pesca Mi raza Miren Miren Nos falta mi mamaca Ahora aquí No traje mi mamaca Ahorita nos vemos Ya leo Hasta que agarró la salada Es padre Vas Madre Ese tenía Mino El bagre 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 ¿Dónde? 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 Ya sacó ¿Dónde? Se atrabó Se atrabó Dale, dale Mientras salga Para afuera No, no se ha atrabado ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Le gustó El mino Se lució La salada ¿A cuál la jalaron? ¿A la blanca está? Creo Y la dios No está disuelta Ahorita nos vemos Raza Ahí viene otro Raza Ahí viene otro ¿Ese juega bien o Bagre? ¿No? Bagre ¿No? Bagre Vamos despidiendo El videíto Raza Otro bagrecito 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 Compa Guichis anda Divirtiendo ¿Ese es padre? ¿No? No, es un padre Y Eso no se come Nomás en chicharrones Con poquita harina Viene diciendo ¿Qué estoy haciendo Aquí? ¿Le pegó al mino O al Henry? Al mino Al mino Raza Sáquense Sáquense Los minos Y los Henry Buenísimos Ahorita Miren Prendidos El Eiklan Yemeren Está prendido Con todo Andamos En las famosas Islas Las Islas Marías Del Miami Bueno Raza Este va a ser Todo Hay que empezar A empacar Estas cañitas No hay cocina Porque Me dio hueonada Hacer cocina Ahora Vamos a hacer Un mandadillo No saben Mi raza Comenten Compartan Denle like Y nos vemos En el próximo video